En San Luis de la Alcialtemalco, Seinbaum acusó a la actual administración capitalina de hacer mal uso de los recursos para las zonas afectadas. Twitter arroba Claudia Sein. En Xochimilco, Claudia Seinbaum profundizó en su programa de reconstrucción para las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre y acusó al gobierno capitalino de usar el tema con fines electorales. El primer punto de su recorrido por esta demarcación, gobernada por su partido, fue en la Colonia del Carmen, donde aseguró en entrevista que su proyecto jamás va a utilizar a las víctimas del sismo como parte de una estrategia política, que utilizará los recursos no ejercidos por la actual administración y que su eje será el de la vivienda como derecho. En San Luis de la Alcialtemalco acusó a la actual administración capitalina de hacer mal uso de los recursos para las zonas afectadas. Xochimilco es una de las delegaciones más abandonadas por el gobierno de Mancera que ya se fue. Además, utilizaron los recursos del Fideicomiso y los recursos para Xochimilco, y los recursos que ahora vienen de apoyo, a cambio de votos. De ahí se trasladó el embarcadero de Caltongo, donde la esperaba una trajinera con su nombre. El cierre de la jornada fue en el barrio San Cristóbal, donde Seinbaum Pardo fue recibida con mariachi, con información de Carlos Ibarra, LLH.